Música Viaje a la memoria, un día como hoy 27 de septiembre, día mundial del corazón y día mundial del turismo 1389, en Florencia nace Cosimo de Medici hábil banquero y político astuto, verdadero artífice del poder de los Medici Cosme, el viejo, sentó las bases de una dinastía que duraría tres siglos en una Florencia dividida por las rivalidades entre grandes familias utilizó su riqueza para tejer una vasta red de influencias que lo convirtieron en el primer señor de facto de la ciudad fundador de la dinastía de los Medici dirigentes de Florencia durante buena parte del renacimiento italiano 1907, en Talca, nace Raúl Silva Enríquez sacerdote, abogado y doctor en teología y derecho canónico sucedió en el arzobispado de Santiago al cardenal José María Caro durante la unidad popular procuró lograr un entendimiento entre el gobierno de Salvador Allende y la oposición pero no pudo evitar el golpe de estado en este último periodo se iriguió como uno de los principales defensores de los derechos humanos fundando junto a otras iglesias el Comité Pro Paz con el fin de resguardar a los perseguidos de la dictadura con el tiempo este comité se transformó en la vicaría de la solidaridad Raúl Silva Enríquez falleció en abril de 1999 en su funeral se le rindieron los máximos honores de estado y su cortejo fue acompañado por miles de personas Viaje a la memoria un día como hoy Viaje a la memoria un día como hoy